Universidad Latina de Panamá presenta Mi nombre es Maximiliano Jiménez Arbeláez y yo soy el director general del centro de Georgia Tech Panamá para estudios logísticos el centro surge de una iniciativa o una identificación, mejor dicho, del gobierno de Panamá de la logística como uno de los ejes estratégicos del país se hace un contrato entre el gobierno de Panamá en el año 2010 con la Universidad Georgia Tech de Atlanta, Estados Unidos y de allí surge este centro cuya misión es promover más que todo desarrollar las capacidades logísticas que tiene el país ¿Por qué la importancia de la logística? porque la logística se ha identificado como uno de los ejes o pilares de la economía panameña Panamá es un país con una localización perfecta para ser un hub un hub comercial, un hub para añadir valor a la carga añadir valor a las naves que pasan por el canal y entonces pues se ha definido a Panamá como como una de las misiones del gobierno desarrollar la plataforma logística de manera tal de que podamos brindar estos servicios al mundo la carrera pues como les decía es interesante esta carrera en logística y comercio internacional porque une dos cosas sumamente importantes Panamá ya de años atrás con el canal de Panamá está insertado, es como un componente de las cadenas de suministro internacionales tenemos aspectos como el centro bancario que se aprovecha pues de esa gran conectividad que tiene nuestro país para darles los servicios financieros tenemos los servicios que se le dan a las naves que transitan por el canal y ahora tenemos el negocio el segundo negocio más importante después del canal en el conglomerado maritimo que es el transbordo de contenedores yo le diría a los estudiantes que están en una buena ruta aquellos que están estudiando esa carrera tienen que esforzarse Panamá tiene que mejorar sus capacidades educativas vemos otros países de la región como Costa Rica y Colombia, nuestros vecinos que están dando grandes avances y haciendo grandes inversiones y demostrando altos compromisos con la educación Panamá necesita dar esos pasos pero al final de cuentas no es lo que haga el Estado no es lo que hagan las universidades mucho va a depender del estudiante en sí un estudiante comprometido con adquirir conocimientos con la ambición de realmente ser un agente de cambio hacia un mejor país un estudiante que valore la investigación que valore el conocimiento que valore el estudio que en cierta forma en ese sentido pues respete a sus padres creo que es lo que estamos necesitando y creo que ese estudiante que va por esa senda va a ser un estudiante exitoso va a ayudar al éxito de las empresas donde trabajen o si es empresario en la empresa que forme y al final de cuentas todos nos vamos a beneficiar en este país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!